hola carlitos cómo estás bueno acá estoy en colón y la madrid estoy acá a la vuelta de la uchava ahí está la camarita con el trípode no sé si la ves y ahí tengo el edificio el cuestionado edificio estoy haciendo voy a hacer una serie de vídeos de 10 minutos más o menos cada uno a ver qué es lo que puedo capturar estoy casi encima está el edificio está a 150 metros ahí está la cámara filmando y bueno espero tener suerte a ver si puedo capturar algo y si no seguiremos haciendo la guardia hasta que podamos tomar algo fidedigno así que vamos a ver qué es lo que pasa bueno ahí está el vallado del g20 bueno te dejo un abrazo carlito